Sea lo que sea la realidad del presentado, vamos a intentar abordar inmediatamente el tema de hoy, que es lo luminoso. Lo luminoso es una palabra derivada de numen latín, que significa la divinidad, de alguna forma lo sobrenatural o lo divino. Esta palabra está siendo puesta de moda desde hace más de 20 años y va ocupando poco a poco territorios, sobre todo gracias a un estudio fundamental de Rudolf Otto, que él tituló Lo Sagrado, as Heidegger, donde explica que conviene que las cosas sobrenaturales, más allá de la naturaleza de las cuales vamos a hablar, no se intitulen con palabras demasiado conocidas. Por ejemplo, no conviene hablar de lo religioso, por dos motivos, porque lo religioso es muy limitado en la mentalidad general de Occidente y segundo, porque lo religioso está muy sensibilizado en muchos corazones. Yo quiero que esta metodología que vamos a usar ahora mismo quede clara desde el principio, porque si no, no nos entenderíamos. Es tan importante usar bien las palabras que a veces solamente la exposición de las palabras, la explicación de los términos, es la conferencia entera. No hablamos pues de lo religioso en sí, pues de lo religioso es limitado por una parte y en segundo lugar es susceptible de mucha sensibilidad. Los creyentes, sean los que sean los creyentes, seamos los que seamos los creyentes, sentimos que cuando se habla de religión nos pisan territorios muy queridos, muy profundos y muy personales. Con lo cual, el que emite opiniones sobre religión, si esas opiniones no coinciden con las nuestras, despiertan de nosotros inmediatamente una oposición, oposición que impide entender lo que el otro, el exponente quiere transmitir. Por lo tanto, no hablaremos de religión. Quizá tampoco deberíamos hablar de sobrenatural, puesto que sobrenatural, además de ser religioso, tiene un problema y es que es dualista. Lo sobrenatural, ¿qué es? Pues lo que está por encima de lo natural. ¿Y dónde termina lo natural? Para que encima de él empiece lo sobrenatural. ¿O dónde termina lo sobrenatural? Para que por debajo de él empiece lo natural. No lo sabemos. Tampoco sabemos pues la palabra sobrenatural y si la usamos será solamente como palabra, como método. Tercero, tampoco se debe hablar demasiado de la divina, lo divino. Puesto que lo divino es muy concreto, no en sí, sino en el receptor. Cuando yo digo lo divino, cualquiera de ustedes ya ha traducido. Dios nuestro Señor, Alá, Jehová, los dioses del Olimpo. Ya han traducido. Y lo divino no se refiere a ninguno y a todos, evidentemente. Por lo tanto no decimos tampoco lo divino a fin de no dejar marginado ningún dios. Hay que ser como el senado romano que admitía a todos los dioses. ¿Por qué no? Si no estorban. Sí, sí. Para nada. Los dioses no estorban nunca. Y cuanto más verdaderos son, menos estorban. Los falsos a veces estorban. Los verdaderos no. Lo cual quiere decir que el que tiene concepto de Dios, que estorbe, ese Dios es falso. Dejemos aquí la propina que no entra en el... Y sigamos adelante. Entonces, usaremos la palabra luminoso como propone Otto, porque luminoso, primero, es una palabra poco conocida. Y en segundo lugar, es una palabra con mucha raíz, raíz platina. Lo luminoso significa lo que atañe al numen. ¿Y qué es numen? Pues numen es aquello que no se sabe qué es. Esa es la mejor definición. Numen es lo que no se sabe qué es. Así que, lo luminoso de lo cual vamos a hablar es aquello que no sabemos lo que es. Así que, queridos amigos, esta tarde vamos a hablar de lo que no sabemos lo que es. ¿Claro? Y se podría poner una dificultad. Y empecemos con el tema enseguida. ¿Cómo? Pero se puede hablar de lo que uno no sabe. Bueno, en plan de broma diría que casi todos hablamos de lo que no sabemos siempre, en primer lugar. Y en segundo lugar, en segundo lugar, es que justamente de lo que no se sabe, es de lo que se habla, porque de lo que se sabe, para qué se va a hablar, si no se sabe. ¿Claro? Kant ya topó con este problema en los juicios sintéticos a priori. ¿Claro? Nuestros juicios, cuando son sintéticos a priori, la mayoría de juicios no enseñan nada. No enseñan nada. ¿Por qué? Porque ya en el sujeto está contenido el predicado. Yo digo, Juan es hombre. ¿Les he enseñado algo? Todo Juan es hombre. Lo que el predicado hombre está contenido en el Juan, necesariamente. Luego, no enseña nada un juicio sintético, a priori no enseña nunca nada. Puede explicar que no enseña nada. Los que enseñan son los juicios a posterior. Pero dejémoslos. Digo, que justamente hablar de lo que sabe. Si yo les vengo a hablar de lo que ustedes saben, para qué estoy reulando, les voy a aburrir. Hay que hablar de lo que no se sabe. Y no solamente de lo que ustedes no saben, sino de lo que yo no sé. ¿Por qué? Porque así ustedes y yo estamos en la misma aventura, en el mismo barco. No es tontería, no. El hombre debe hablar de lo que no se sabe. Este es un maestro para los alumnos, no es nuestro caso. Y debe hablar de lo que él mismo no sabe, porque las palabras son vehículos de verdad y acercan a la verdad. Empecemos pues diciendo que lo luminoso es aquello ante lo cual el hombre está en ignorancia. El hombre no sabe lo que es lo luminoso. Y ante lo luminoso, ya empezamos el tema, caben diferentes posturas. Primero, la postura del terror. El hombre primitivo ante lo luminoso se moría de miedo. Los dioses son aquella realidad, lo luminoso es aquella realidad, que manda el rayo, el granizo, la peste, la muerte, la inundación. ¿Quién puede resistirlo? ¿Quién puede oponer un guique a la peste, a la inundación? Y eso viene de los númina, de lo luminoso, de los dioses. Y aquí que el hombre se toma ante los dioses una postura de terror. No hay nada que hacer. La dejamos aquí. No tengo para qué decir que cuando decimos esta es una postura religiosa primitiva, religiosa, primitiva, no estamos diciendo que sea de los primitivos. Estamos diciendo que los actuales tenemos posturas primitivas, que no es lo mismo. Por tanto, no quiere decir que para qué queremos hablar de lo luminoso en el primitivo, si el primitivo hace, ¿cuánto hace? Pues desde el neolítico, por lo menos hace diez mil años que está enterrado el primitivo. Esto ya es mentira. El primitivo vive en todos nosotros. Y en muchas actitudes luminosas de nosotros actúa el primitivo. Mucha gente ante la palabra Dios se muere de miedo. La actitud primitiva. Ante lo desconocido nos murimos de miedo. Es uno de los terrores típicos de la noche, por ejemplo. Por ejemplo, ¿por qué la noche da miedo? Entonces trasladenla a diez años antes. Ahora da miedo porque hay cuchillos en la noche. Pero hace diez años, ¿por qué la noche, la oscuridad, da miedo? ¿Sabes? Porque es lo desconocido. Como no ves, no sabes lo que puede acaecer en la esquina del frente, pasa en la noche. Los medievales, que eran primitivos como nosotros, decían que todos los diablos y los ladrones salen de noche. Por esto, en completas, en los monasterios, se conjuraba a los diablos y a los ladrones, que van de noche. ¿Y por qué no van de día los diablos? Que son lechuzas con la vista corta. ¿Por qué no van de día? Porque es subjetivo el diablo. Cuando yo tengo luz y voy de día, no hay diablo que me pueda. El diablo es fuerte en la noche porque no le puedo ver, porque es invisible. O sea que al diablo le creo yo. Y aquí la postura ante lo luminoso. Primera postura, la del terror. El hombre que no sabe de algo, le tiene miedo a ese algo, de lo cual no sabe. Segunda postura ante lo luminoso. La manipulación. Y esto es la magia. Y esto vamos a hablar también ahora dos palabras. Luego lo juntaré todo para que esto quede ahí en utilidad de quien lo quiera aprovechar. Es manipulable lo luminoso. El hombre sabe que lo luminoso es tan poderoso, puede, por ejemplo, desatar un río. Desatar un diluvio universal, universal, que será comarcal pero es igual, o autonómico, ahora que está de moda. Pero será un diluvio o una peste. Y se mueren como en las pestes medievales en 1848. El 10% de la población de Europa se murió en una peste. Esto lo mandan los núminas, las divinidades. Lo sueltan. Ante esta realidad tan poderosa como es lo luminoso, cabe el terror, primero. Y cabe, segundo, una idea. Vamos a ver. Si lo luminoso es tan poderoso, que con un gesto de la mano desata un diluvio, o desata un río, o desata el mar, o desata una tormenta, o desata una peste, o desata una venganza de pueblos, una guerra. ¿No podríamos, de alguna forma, hacernos con lo luminoso? La pregunta, pues, responde a esta realidad. ¿Lo luminoso se puede manipular? Y el hombre primitivo entiende que lo luminoso es manipulable. Se puede manipular. ¿Y cómo se manipula lo luminoso? Fíjense que ya no es el terror solamente. El terror nos pone inútiles delante de la postura de lo luminoso. Yo no puedo hacer nada, como cuando soñamos, que es una forma de terror sacro ante lo luminoso. Cuando soñamos, a veces nos persiguen y corremos tanto que no nos movemos, ¿no? Nuevos terrores del sueño, precisamente, que te quedas clavado de pavor, no puedes moverte. El otro te coge rápidamente. Esta es la postura del terror. Pero segundo, uno se pregunta, ¿y esa inmensa fuerza es lo luminoso? Que yo no sé lo que es, ni sé de dónde viene, de dónde habita. ¿No la podría yo, de alguna forma, manipular? Y el hombre primitivo descubre rápidamente que se puede manipular lo luminoso. Y esto se llama la magia. ¿Qué es magia? Por tanto, la manipulación de lo luminoso. Se dice hoy, como de religión apenas voy a hablar, porque es un tema más conocido, porque he dicho que además es peligroso, es lo contrario de religión. Magia y religión no son lo mismo, son dos contrarios. Religión es que yo estoy en las manos de la divinidad. Esto es religión. El hombre, dependiendo de Dios, como decía San Agustín. Religión es que yo estoy en las manos de la divinidad. Magia es que la divinidad está en mis manos. Esto es lo contrario. Lo manipulable. Dios se puede manipular si esto es magia, no es religión. De forma que hay que tener mucho cuidado, porque lo que ciertos cristianos llaman oración, no es más que una magia. Manipular a Dios. Señor que llueva. ¿Te acuerdas de Dios cuando no llueve? ¿Cuando llueve para qué? Si no sirve Dios cuando llueve. El Dios de la lluvia cuando llueve no sirve. Es como los dioses curanderos. Sirven cuando hay enfermedad. El Dios de la peste. Cuando no hay peste, ¿para qué le quiero? La aldea es van, se hace un deus ociosus, y se queda en los trastos inútiles. Cuando viene la peste, se hace útil el Dios de la peste. Bueno, esta manipulación de los dioses que llamamos magia, digo que a veces se hace coincidir malamente con religión. El verdadero creyente nunca intenta manipular a Dios. Se fía en él, que es lo que toca. El no creyente es el que manipula a Dios. Y este es el mago. El mago dice, Dios es capaz de mandarme 70 pestes, los 7 caballos de la apocalipsis. ¿Cómo puedo hacer que uno los mande? Bueno, pues, la magia. Y la magia puede ser, primero, nominativa. La famosa magia del nombre. El que logra saber el nombre de los dioses, este tiene a los dioses en la mano, porque los puede invocar. El Dios de la lluvia se llama Júpiter. Pues el que sabe este nombre, ya tiene a Júpiter en la mano, y cuando llueva demasiado, invoca a Júpiter, y en su tierra no llueve. El nombre. Por esto, el Dios de Israel prohibió severísimamente a los israelitas llamarle a Dios por su nombre. No me llamarás jamás Yahvé o Jehová. ¿No? En todo caso, Adonai. El nombre de Dios es impronunciable. ¿Por qué? Porque el que lo pronuncia, ya no cree en Dios, le manipula. Ha pasado de religión a magia. Insisto en que la primitividad de estos textos que estoy usando, les dirá cuán primitivos somos hoy en día los hombres en el terreno luminoso, ¿verdad? Estamos siendo magos casi todos. Que es un recurso contra los dioses, evidentemente, lo veremos ahora. Si los dioses nos pueden soltar todos los caballos del apocalipsis, no les podemos poner briras a estos caballos. Claro, si los podemos poner briras, tenemos tanta fuerza como los dioses por nosotros. Hay aquí una forma de magia, decir y saber el nombre de Dios. Por esto los nombres secretos de los dioses son deliciados siempre. Por esto el que sabe el nombre de los dioses domina a los dioses. Y por esto precisamente el que sabe, no solamente el nombre de los dioses, sino la particularidad de cada dios, el nombre que responda a la particularidad de Dios, tiene a los dioses en las manos. Y por tanto el dios celoso de Israel decía, mi nombre no se puede pronunciar. Todavía los cristianos, dijo muy reciente el concilio de Trento, dicen que Dios es un ser que no se puede decir ni pensar. Bien, como hablamos de lo que no conocemos también los cristianos, no se dan cuenta. ¿Cómo que no conocemos a Dios? El concilio de Trento, y en dogma de fe, dijo que Dios es un ser lo más poderoso, tal y tal y tal, que no se puede decir ni pensar, ni decir, no se puede pronunciar su nombre. ¿Cómo se llama Dios? Pues Dios. No, cuidado, Dios no es un nombre propio, ¿eh? Alá también es Dios. Cualquier forma de divinidad primitiva, incluso animista, es Dios. No, el Dios no se puede, no tiene un nombre de Dios. No tiene. Y si lo tuviera, estaríamos en magia. Segundo, no solamente el nombre de Dios, sino la figura de Dios. Ahí tenemos un ejemplo muy nuestro. Bueno, el caso, casi seguro, de las Cuerdas de Altamira. El que logra figurar un Dios, por ejemplo, un animal totémico, el titular o patrón de una familia, de un clan, cuando tienes el animal fotografiado, pintado, el animal es propicioso. Luego tienes en la mano, otra vez en la mano. Por eso se dice, desde Broglie para adelante, se dice que las pinturas de Altamira son sencillamente mágicas y son además figuras religiosas de encantamiento de los dioses, para hacer los propicios a la casa, a la fecundidad, etc. Estamos en lo mismo. Si logras pintar a dioses, ¿cómo llamarle por su nombre? Por tanto, una pintura, la plástica de los dioses, es tener los dioses en la mano. De aquí que desde la pintura que tenemos en Altamira hasta la figuración de los dioses, por ejemplo, los ídolos, ya estoy en la palabra, son peligrosísimos. Los ídolos son idolatría. ¿Está prohibido otra vez? Qué curioso, ¿verdad? O sea que decir el nombre de Dios no se puede porque sería magia, coger a Dios en la mano. El que sabe el nombre de una persona, la tiene suya, evidentemente. De una persona cuando sabes la dirección, la ficha policial, está frita, la persona lo puedes perseguir. La puedes coger en Frankfurt o donde sea. Es que es verdad, el nombre es definitivo, el nombre define las cosas. Lo mismo pasa con la fotografía. Hay aquí la otra palabra. Lo mismo que el nombre, la fotografía del animal en Altamira o la fotografía de un dios que puede ser un fetiche, puede ser una estatua. También el dios de Israel tiene terminantemente prohibido hacerse figuras de Dios. Ya en la tierra, ya en el cielo, ya debajo de la tierra. No se puede hacer figura de Dios. ¿Por qué? Porque el que logra hacer una figura de la divinidad, tiene la divinidad en su mano. Y de hecho, usted ha visto las tentaciones de Benedicto, por ejemplo. Sacar los santos por la calle es manipular los santos. Haces lo que quieras, con Dios o con los santos. Las famosas procesiones. No hablo más, digo que no hablo de religión, hablo de temas luminosos. Pero sí, evidentemente, cuando truena, sacan a Santa Bárbara. Es que una manipulación, ¿por qué no la sacan cuando no truena? Es igual de santa e igual de proficia. Bueno, pues, es aquí que el hombre tiente también a creer que los dioses se pueden manipular en su efigie, en su imagen. Y esto se llama idolatría. Por esto, las religiones prohíben la idolatría. Israel las prohíbe. Recuerden que en el cristianismo, por ejemplo, en Grecia, en el siglo IX, las prohíbe interminantemente. La revolución iconoclasta, de Reón III y Sáurico, no es más que esto. Tirar abajo las imágenes, porque la gente adora las imágenes. Y no crean que esto está superado tampoco. Pero es magia, no es religión. Insisto, adorar una imagen no es religión. Porque Dios no tiene figura, no tiene imagen. Tercer punto, otra postura ante la divinidad, de la cual voy a hablar poco, es la religión. La nominación, por una parte, la figuración o magia, por otra, y la religión. ¿Cuál es la religión? Bueno, pues la religión tiene muchas definiciones. Digo que no hemos de hablar porque no quería tocar el tema más que de paso esta tarde. Todas las religiones de la tierra. Bueno, aquí hay que tener cuidado. Porque las regiones de la tierra, hoy tenemos un manual de regiones de la tierra fabuloso, que es el de Mircea y Diade, historia o tratado, historia de las religiones, y todos los tratados de las creencias religiosas que están saliendo. El tercero acaba de salir. Sabemos hoy en día que desde el hombre primitivo, cuyos restos poseemos en cierta forma como monumentos, se puede decir que toda religión de la tierra o consiste en magia, o en nominación, o en religión propiamente dicha. Pero, lo curioso y lo notable es que las tres fórmulas suelen ser englobadas malamente bajo la palabra religión. Se llama religión la nominación, se llama religión la magia y se llama religión la religión. Como ven, ya las tenemos distinguidas sin haber tenido que hacer grandes hasta abiertos. Primero, la nominación no es religión, es más bien una filosofía de la ontología de la divinidad. Segundo, la magia es un intento de manipulación de la divinidad a favor del que manipula. Y tercero, la religión es el entendimiento y la práctica de que el hombre depende de la divinidad. Y ahora viene lo serio de la religión. Aún en esto de la religión se pueden hacer dos distinciones. En qué sentido el hombre depende de la divinidad. Y las religiones de la tierra, propiamente dichas, ya pretendiendo de las mágicas, que son muy numerosas, sobre todo en tiempos primitivos, las religiones de la tierra se vienen en dos clases. Las religiones, ya, pretendiendo de la magia y de la nominación. Las religiones. Primero, unas dicen que el hombre depende de la divinidad, de tal manera que la divinidad hace del hombre lo que quiere, hasta devorarlo y matarlo. Esto se acerca mucho a cierto cristianismo. Cuidado. El hombre depende de la divinidad, significa que la divinidad, con toda libertad, hace del hombre lo que quiere. Tienen ustedes el caso de la trimurti india, por ejemplo, Brahma, Vishnu y Siva. Siva es el dios de la muerte. Y ese dios, Siva, danza una danza eterna sobre las calaveras de los humanos. Es una divinidad. El hombre está a disposición de Dios y Dios le mata cuando quiere. Otro ejemplo son las parcas griegas y romanas. Las parcas están tejiendo el hilo de nuestra vida. Y después, átropos lo cortan en el momento que ya creen oportuno. Así que, el hombre está en manos de Dios, significa que Dios hace del hombre lo que quiere. Esto se va más allá de la magia, digo, prescindiendo de la magia. La magia lleva casi todas las formas religiosas hasta las religiones actuales. El hombre está en manos de Dios, significa que Dios juzga al hombre, el juicio final y universal. Y a su capricho le decapita y le mata o le hace feliz o infeliz cuando quiere. Dios castiga por él. Vemos un ciego en la calle y preguntamos, ¿quién ha pecado? Porque la ceguera es cosa de Dios. ¿Quién ha pecado? ¿Su padre o el que nació ciego? La pregunta de los apóstoles. El mal que Cristo cortó rápidamente es de mí, su padre ni ellos. Se equivocan. Es la segunda forma de religión. Que el hombre depende de Dios, significa que siendo Dios creador del hombre, esto se acerca ya al cristianismo, algo del judaísmo y desde luego alá con el muslimismo, que Dios siendo el creador del hombre, el hombre está en sus manos. Y esto significa en manos de su creador. Lo cual quiere decir que Dios está creando al hombre continuamente, no descreándolo. Lo cual es importante. Nos acercamos a las religiones ultramodernas, de la cual la más representativa es la cristiana. No la que practicamos los cristianos, sino la cristiana. Que no es exactamente lo mismo. Puesto que la cristiana es una religión todavía reciente, fíjense, sobre dos millones de años de religión en la Tierra, el cristianismo lleva dos mil años. O sea que cualquiera de nosotros llevamos ancestros por la sangre corriéndonos, pues por valor de dos millones de años, paganos, digamoslo así, o mágicos o pre-cristianos, y acaban de llegar los abuelitos cristianos. El cristianismo apenas nos ha lavado la cabeza. León Blois decía hace 80 años en Francia que el cristianismo es la religión que practican los cristianos, y que ésta se define así, un paganismo muy viejo, teñido superficialmente de cristianismo. Esto es el cristianismo de los cristianos y hay que aceptarlo evidentemente. Puesto que el cristianismo ofrece y abre puertas a muchas más cosas que todavía no hemos entendido, como acabamos de indicar. Esta misma, que el hombre está en manos de Dios, ya arrinconando lo que acabamos de decir, significa no que Dios se va del hombre y lo manipula como quiere, no, que sería una magia al revés, o magia blanca, sino que es todo lo contrario, que Dios que creó al hombre, le tiene en sus manos, pero le tiene en sus manos para recrearlo constantemente, incluso cuando muere el hombre Dios le recrea, como dice el cristianismo, que le resucita. O sea que estar en manos de Dios significa estar en la fuente de la vida, lo cual en la traducción mejor. Dios es aquel lugar de donde procede la vida. Estar en manos de Dios, que esto es religión, significa estar en la fuente de la vida, que más quisiera uno que estar en la fuente de la vida. Las religiones de la tierra que no sabían estas cosas, todas tienen fuentes de la vida, todas, todas. Piensen que la catedral de Charles está dedicada sobre una fuente de la vida, precisamente, todo el mundo conoce fuentes de la vida. Y tiras una moneda allí y no mueres antes de los 90 años, o vuelves a la fuente, la fontana de Trevi en Roma, es un caso típico, de vejez de fuentes. Bueno, que más quisiera uno, pues, que estar en las fuentes de la vida. Bueno, pues la religión cristiana justamente está diciendo que estar en manos de Dios, significa estar en manos de Dios creador y padre. Padre, lo mismo que creador, es progenitor o dador de la vida a los hijos. Estar en las fuentes de la vida. Bueno, esta es la primera parte que quería brindar. Ahora vamos a recoger los datos. La resucita para que no quede ahí disperso. Estamos hablando de lo núminos, que no les duele a nadie. Qué curioso, ¿verdad? Porque la palabra es nueva. Si hubiésemos dicho, estamos hablando de religiones, ya todo el mundo se pone, a ver si me pisan la mía. Con lo cual, ya está fuera de toda la religión, porque no hay religión mía. No hay religión mía. La religión es de todos. Todo el mundo está en manos de Dios. La única diferencia está en que uno lo sabe y el otro no lo sabe, pero está. Está. La religión mía no hay. La religión es la esencia misma del hombre. El hombre es esencialmente religioso. Lo luminoso es lo que nos ha creado. Por lo tanto, provenimos de lo luminoso. Pero sin embargo, mantenemos la palabra porque no le duele a nadie. Lo luminoso es lo desconocido. Retengamos la idea porque nos sirve para todas las religiones. Lo desconocido. Hablamos de lo desconocido. Y ya ven ustedes que se puede hablar de lo desconocido, por lo menos no conociéndolo, evidentemente. Todo aquel que dice que conoce a Dios es un mentiroso. Dice San Juan, lo ven, si somos desconocidos. A Dios no se lo conoce. No se puede hablar de Dios. Pero sin embargo, se puede hablar de lo desconocido, por aproximación, y que esto sea útil, como estamos intentando hacerlo. Una vez que hemos puesto el título de lo luminoso, y hemos dicho por qué, hemos dicho que la relación con lo luminoso se traduce de tres maneras fundamentales. Una la hemos llamado primitiva, pero repito que lo primitivo se sigue dando en nosotros, igual que en los primitivos. Quizá pintado de color nuevo, pero primitivo todavía, puesto que el hombre no ha dejado de ser un primitivo. Primera postura, el terror, ante lo desconocido. Los demonios van de noche, los ladrones van de noche, lo que no se sabe, aquello da miedo siempre. El terror. Segundo, este terror intenta luego conjurarlo, como acabamos de decir, por la nominación. Yo tengo miedo a los dioses, pero si logro saber cómo se llaman, los puedo pillarles prevenidos. O si logro saber cómo se llaman, puedo saber sus gustos. Aquí habría que añadir una cosa muy interesante, pero se pone a caballo entre la magia y el terror, que es el famoso sacrificio de las divinidades. Si tú sabes dónde está Dios y qué gustos tiene, también tiene ser la mamá centrado en la magia. Por ejemplo, Moloch, en Oriente. Moloch era un dios que se alimentaba de niños, que cosa más horrible, ¿no? Moloch, como saben, era de bronce, lo ponían al rojo vivo y le arrojaban en las primaveras, a veces 10, 12, 30 niños vivos. Y se los comía, claro, el horno encendido de Moloch. Bueno, la idea de que los dioses son aplacados, o sea, están favorables, los dioses que mandan, repito siempre lo mismo, que mandan el rayo, la tormenta, la peste. Estos dioses son insaciables, están devorando al hombre continuamente. ¿Cómo podríamos lograr que no nos devoren los dioses? En una manera, entretenerlos, les echas un cabrito, el sacrificio del cabrito por el toro, y mientras se lo comen los dioses y hacen la digestión del cabrito, te dejan en paz. Esto es muy primitivo, ¿verdad? Primitivo. Y la oración de muchos creyentes no es un cabrito a los dioses, y Dios, mientras se entretiene con tu oración, te deja en paz. Lo primitivo, o es que estamos en lo esencial de la religión. Ahora lo vamos a recoger en la segunda parte. Así que el tema del sacrificio también arroja luz sobre la magia. La manera de tener propicios a los dioses es ganarlos, y ganarlos con algo, con un caramelo que les guste. Por ejemplo, un niño pequeño, por ejemplo, en Teotihuacán, en México, pues con las doncellas en primavera, se le sacrifican unas doncellas, que pueden llegar a ser cien doncellas, el tributo, ya lo creen. Las cien doncellas se conocían en España, el tributo también de las cien doncellas. Bueno, lo que pasa es que se daban a reyes, que son otra forma de devoradores. Entonces, esto, sin más, decía... Pero decía Feijó, que pensaba bien, hace 200 años, ¿eh? Este animal que llaman rey, por menos mal que el nuestro, ¿no? Por tanto, quiero declarar que no lo digo antes. Este animal que llaman rey es muy devorador de carne humana, decía traíbenito Feijó. Eso estoy diciendo, que a veces los dioses se encarnan luego en potencias visibles y humanas, y también exigen su tributo, como es el caso de las doncellas, o es el caso del cabrito, o del toro, o de los mil bueyes que el rey Salomón sacrificó el día que inauguró el templo de Jerusalén. Otro ejemplo. O la idea del sacrificio de la Eucaristía y de la Misa, que, menos mal, que se ha hecho incluento por el único sacrificio de Cristo, que estamos celebrando justamente estos días de Pascua. Hay aquí una idea de sacrificio. Los dioses, si quieres tener los propicios, has de darles algo. Lo cual quiere decir que fundamentalmente son adversos. Fíjense qué idea. Si yo necesito aplacar a Dios, es que Dios está enemigo mío. Es adverso. La idea del sacrificio, por tanto, parte de una injuria a la divinidad. La divinidad es comedora de carne, es devoradora, es insaciable, es cruel, y hay que soltarle una oración, o hacer una penitencia, o no comer jamón en viernes, o soltarle un cabrito para que mientras él se complacen estos sacrificios, chupando la carne, como el vampiro, o la sangre, como el vampiro, nos deje en paz. Hay una visión totalmente deformada de la religión y ya va a la magia. Y tercero, la idea de religión, que como he dicho, son dos posturas. Una idea de religión que consiste en creer que estamos en decir, que estamos dependiendo de Dios y que Dios hace de nosotros lo que quiere, lo que quiere, caprichosamente y cruelmente, lo cual vuelve atrás y iría otra vez al sacrificio mágico. O que nosotros estamos en manos de Dios, lo cual significa en manos de Dios creador, lo cual quiere decir que estamos en las mejores manos, son las que nos crearon, fuera de las cuales seríamos descreados. Dicha esta primera parte resumida, vamos a una segunda parte. Si lo luminoso es históricamente y filosóficamente lo que acabamos de decir en resumen, en realidad, ya fuera de la historia, ontológicamente, ¿cuál es la postura del hombre ante la divina? ¿Cuál es? No quiere decir cuál ha sido ni cuál está siendo. ¿Cuál es la postura ideal? ¿Cuál sería? Supongamos que no se da, yo supongo, sí que se da, pero supongamos que no se da. ¿Cuál sería la postura ideal del hombre ante la divina? Bueno, aquí hay que aclarar una serie de cosas. Los cristianos, me creo que son la mayoría que están pensando, hombre, esto es aminísimo, pues, la postura cristiana. Un momento, un momento porque la postura cristiana, he hecho la broma de decir que el cristianismo no es la religión que practican los cristianos, y esto parece broma, pero yo no sé si hace falta aclarar las cosas. La religión que practican los cristianos, cuyo Dios es el Dios creador, en cuyas manos creadoras están los hombres, hombres que si salen de sus manos creadoras, caen en la nave, en el vacío, porque es la descreación estar fuera de las manos de Dios. Estos cristianos, que saben que están en las manos de Dios creador, invocando a este Dios creador, en nombre de Dios creador, han quemado herejes durante siglos, han quemado la muerte, han condenado a muerte, han hecho las cruzadas, han predicado la guerra santa, los cristianos, y todavía hoy hay muchos cristianos que invocando su cristianismo intentan ser cruel con la gente que no piensa como los cristianos. He de invocar la bula de Bonifacio VIII, una santa. Todos aquellos que están fuera de la iglesia, se condenan. Lo cual no quiere decir que hay que matarlos, esto sería una broma. No, no. Estos van al infierno, lo cual quiere decir que son matados paulatinamente, poco a poco, durante toda la eternidad. Es una forma muy cruel y sádica de hacer morir a una persona. Hacerla morir por los siglos de los siglos. No en un año ni en tres años. Por los siglos de los siglos se van muriendo. Y esto en nombre del cristianismo. Es fácil ver que los cristianos, estamos practicando una religión que de cristianismo tendrá, lo que decimos, la pintura. Pero que interiormente hay mucho que mejorar. Cuál es, por tanto, esencialmente y fundamentalmente la postura ante la divina. El título que yo había dado para este entretenimiento de esta tarde era Lo Luminoso, Mitos y Ritos. Bueno, pues ahora viene esta segunda parte. Que son los mitos y que son los ritos. Y esto nos llevará a la definición. ¿Qué es un mito? Y aquí hay que purificar incluso el diccionario de la Academia. El Iade, que es el mejor maestro, nos ha hecho caer en la cuenta de que siguiendo la línea de la historia, de las religiones, no se puede hablar de mito como lo hacen las lenguas europeas modernas. Como de algo que se ha construido más acá, o sea, y más bajo, que la realidad. Lo que no es real. Si yo les digo, Jesucristo es un mito, ustedes se entienden. Pues que para mí Cristo no ha existido. ¿Verdad? No significa nada de esto, mito. Absolutamente. No, no. No voy a dar la definición y así lo pensamos un poco. Absolutamente. Eso debe corregirse inmediatamente. Mito es una realidad más acá, más baja que la realidad. O es una realidad que por efectos psicológicos se trasciende a sí misma. que es la definición que suele darse. Esto es falso. Si digo, Cristóbal Colón es un mito, ustedes dirán, este se ha cargado el descubrimiento de América. ¿Verdad? Porque entendemos que mito es una no realidad. Bueno, es todo lo contrario. Mito es la realidad de la realidad. Aquello que hace que la realidad sea real, esto es un mito. No es definición. Yo creo que iremos después. Y ahora voy a dar la palabra rito que es más fácil. ¿Qué es un rito? Mito, rito es el gesto, palabra o acción capaz de hacer presente y vivo cualquier mito. Ahora hemos complicado las cosas. No porque ya verán. Esto es ontología, no crean que es historia y sobre todo no crean que es primitivismo. Esto es el alma de toda forma verdaderamente religiosa. Toda religión entiende que en momentos dados de la historia se han dado situaciones o realidades tan densas que llenan de sí mismas la historia y que no se repiten jamás. Por ejemplo, la creación. La creación es un mito. Que si no se ha dado la creación, se ha cargado la creación. Aquí estamos todos. La creación es un mito. Esto quiere decir que se dio de una vez para siempre y es tan densa la realidad de la creación que está llenando la historia de su propia realidad. La historia existe gracias a la creación. A ver si no. Pero no es que la creación se repite cada día. No es la creación. Es un estallido, un Big Bang, como se dice ahora, que está durando todavía. Eso es. Bueno, y eso es un mito. Por tanto, no es que la creación se hizo en un momento dado y esta es la realidad de la creación y ahora vivimos a la sombra o en el recuerdo de la creación. No, no. Mito significa que el hecho de la creación es tan denso que se sigue dando ahora mismo y se seguirá dando aunque dure millones de años la vida de los hombres. Esto es un mito. Por tanto, es una realidad que habiéndose dado una vez trasciende la historia. ¿Ven? Lo que trasciende la historia sí que lo sabían ustedes. Todo mito trasciende la historia, ¿verdad? Por ejemplo, el mito de... ¿Qué mito podemos poner? No sé cuál. Es que si pongo un mito conocido no vale. El mito de las espériles. El jardín de las espériles. Donde crecen las naranjas de oro eternamente. La lántida, en realidad. Esto es un mito. Ok. Si yo digo es un mito sin más ustedes dirán pues no se dio. O en todo caso intuyen sí se dio pero se dio en la leyenda. ¿Verdad? Que la leyenda es mitológica. ¿Ven cómo intentamos sacar el cogollo de la... vaciar de realidad las cosas. Si yo digo es un mito o es que no se dio o se dio en aquel tiempo en que las gallinas hablaban. Bueno, pues no. Mito es... Sí que es transhistórico en el sentido de que es una realidad que se dio en un momento dado y que trasciende la historia porque la empapa toda, la ordena toda y termina más allá de la historia. En ese sentido sí que es mito el mito. Bueno, pues estos hechos como es el hecho de la creación, el hecho de la aparición del hombre en la tierra, noten que todo esto que estoy diciendo forma parte de... del tesoro de la religión. Fíjense por dónde vamos a hablar. La religión es todas, las religiones nos cuentan cómo fue creado el hombre. El mito de Gilgamesh por ejemplo, el mito babilónico de la creación, los mitos australianos de la creación, los papúes en la creación y el mito de la creación, el mito de la creación del génesis. Que es que no hay que creer en la creación. Sí, sí, la creación es un hecho, pero se llama mito porque estamos viviendo de él todavía. Se dio de una vez, una vez y dura para toda la historia. El mito, por ejemplo, del mal, el pecado del hombre. ¿Cómo empezó el mal en la tierra? Pues el hombre era feliz, pero fue idiota, comió una manzana, pum, el mal. Entonces el mito. ¿Qué significa que no sucedió? Eso no interesa. Significa que algo pasó que orientó o desorientó para siempre a la humanidad. Eso se quiere decir, nada más. Por ejemplo, el mito de la redención de Jesucristo. ¿Qué significa? Cristo no ha existido. Que ha existido tanto que habiendo existido una vez para siempre hace dos mil años está llenando toda la historia. Este es el mito de Cristo. Es la realidad de la realidad. Cristo no es tan real por su realidad material de hace dos mil años cuanto por su realidad inmaterial de su presencia constante en toda la historia de la humanidad. Es el mito de Cristo. Bien, pues todos estos mitos que se dieron o serán una vez para siempre y llenan de sentido la historia estos mitos pueden hacerse presentes y esto se hace con los ritos. ¿Cómo puedo yo asistir a la pasión de Cristo? Pues con los ritos en la liturgia en la Semana Santa. ¿Y qué son los ritos? Pues es una constante de que esto es ontología no es historia, es una constante de religiones. Todos los brujos, los magos, los ensalmadores, los sacerdotes es lo mismo, tienen fuerza, secretos a veces, iniciación suficiente, fuerza, poder, orden, función especial para decir una palabra, palabras generalmente secretas, los mayores recuerdan que la misa fue secreta hasta hace muy pocos años, la misma misa, palabras secretas que nadie puede decir más que ellos y si alguien las dice el demonio se lo lleva enseguida. O unos gestos especiales, unos gestos que a veces son difíciles de traducir, llamémosle sacramento, llamémosle postura de las manos, de rodillas, por ejemplo, las palabras, unos gestos especiales o incluso unos momentos especiales, el trance de los chamanes, por ejemplo, en los cuales, estos se llaman ritos, en los cuales ritos el sacerdote no solamente evoca un hecho primitivo y mitológico, sino que lo hace presente. Eso es fundamental y eso lo saben los cristianos. Cuando tú vas a misa, ¿qué haces? ¿Repites el sacrificio de Cristo? No, eso está muy mal dicho. Asistes al único y definitivo sacrificio de Cristo. O sea, te encanta en el aire y a través de un túnel del tiempo que los ritos hacen posible, tú te trasladas a aquel momento único y universal e histórico para siempre en el cual se hizo el sacrificio de Cristo. ¿Cómo puede suceder en los ritos de primavera que los cristianos hemos perdido en mala hora? Por ejemplo, los ritos del árbol el mayo, que todavía se hace en ciertas ciudades, el árbol verde. Recuerden, bueno, Mircea Di Ángel ha estudiado una serie de veces, hay literatura infinita en España, concretamente sobre el mayo, la noche del San Juan es una forma de mayo, el quemar el fuego nuevo de la primavera. Estos ritos o gestos de primavera son los gestos que intentan devolver al hombre, o sea, con el fuego de la primavera o con el árbol verde cortado del mayo o con un rito especial o con una oración a los dioses, lo que hace es devolver al clan que celebra aquella fiesta al momento primitivo de la primera y universal primavera que es la creación. El mundo fue creado en primavera, el primero de abril. Si ustedes no lo creen no importa, tampoco, porque las religiones de la tierra saben que el mundo fue creado en primavera, el primero de abril, evidentemente. Claro, que esto tiene un problema. Habría que preguntarles a los fueguinos a ver cuándo fue creada la primavera o cuándo fue creado el mundo. Sería en octubre en todo caso, evidentemente. Pero como las religiones que nosotros conocemos ahora ya no, ya las conocemos todas, las del mundo, las que conocíamos hasta ahora eran europeas o por lo menos del misterio norte, no teníamos problema. Ahora se han complicado las cosas. El mundo fue creado en primavera. Desde luego, fuera creado, cuando fuera creado lo cierto es que el mundo es una primavera, el estallido del mundo. Bueno, pues este estallido, esta aparición de la maravilla que es el aire transparente, las fuentes, los árboles, los ríos, el mar, el amor, eso es una primavera. Y esto estalla otra vez en primavera, cada primavera del año. El hombre primitivo sabía que esta primavera de cada año que viene, que acude al ensalmo cada año puntualmente, no es más que una repercusión, un eco de la única primavera que ha existido en el mundo, que es la de la creación. Podríamos asistir, claro, ensalmando, haciendo un gesto sobre la primavera actual que estamos viviendo, si logramos congelar la primavera, a través del túnel del tiempo y a través de la primavera congelada, asistimos a la única primavera de la cual proceden todas las primaveras. Como podemos asistir a la Pascua, que es fiesta de primavera, es la resurrección, gracias a todas las primaveras de Pascua que estamos celebrando cada año. Estos se llaman ritos. El rito, por tanto, es el poder que tiene el hombre, sobre todo ciertos hombres, repito, que pueden ser magos, por ejemplo, hechiceros, médicos, o curas, tienen un poder y con ese poder logran devolver al clan, a la familia o a su religión, a su clan religioso, al tiempo único y primitivo que llenó de realidad toda la sucesión de los tiempos. Bueno, así pues, lo luminoso puede ser manipulado y habíamos dicho que era magia. Porque, o es que no es luminoso, por ejemplo, la aparición del mundo, el nacer, la primera primavera que nace, cuando estallan en el cielo las estrellas, o el primer amor de los adolescentes, no es primavera esto, no es algo que merece ser conocido y además manipulado, que más quisiéramos nosotros los que hemos superado ya las 50 primaveras que poder ensalmar el mundo y volver a vivir las primaveras de los 15 años, ¿verdad? Esto se puede hacer perfectamente, cualquier chamante lo hará y cualquier curandero también, y además están seguros que lo hacen, y lo hacen, lo hacen y aquí termino, porque lo curio, lo único problema para hacerlo o no hacerlo es que el objeto, el sujeto para mí es el curandero, el objeto, el cliente, lo quiera, si lo quieres lo hace, y eso lo había dicho Cristo, si quieres, todo es posible, depende de que quieras, evidentemente que uno puede asistir a la creación del mundo, todos los chamanes asisten, evidentemente uno puede emprender el vuelo hacia lo luminoso, Santa Teresa volaba cuando quería, como todos los santos, evidentemente que uno puede vivir a los 60 años una primavera, depende de que tengas el rito a mano, lo sepas utilizar, y sepas que si lo quieres utilizar, lo puedes utilizar, le dices una montaña que se tira al mar y se tira si quieres, lo difícil es querer, con lo cual estamos diciendo que el hombre no manipula a los dioses, sino que realmente es los dioses, eso es lo que quería decir, el hombre tiene tal poder que el que no creó el mundo puede hacerlo todo menos la creación, incluso asistir al momento de la creación, y esto es posiblemente lo más sublime de la religión cristiana que dice que es la última de las religiones y en este punto sí debe serlo, que dice precisamente que el hombre es grande porque su terminal es Dios, el hombre que no termina en Dios termina sin ser hombre, el hombre por tanto es aquel animal que termina no terminando, porque Dios es aquello que no termina, pero el hombre que termina terminando en Dios, el hombre termina terminando en lo que no termina, lo cual es agamar asistir al asistir como el hombre